Ese es el guerrero No puede ser Soy fan Soy fan Soy el fan número uno Soy el fan número uno Apártense Apártense, carajo Soy el fan número uno Yo te apoyo Yo te apoyo, vamos, Kupupanda Yo te apoyo en todo Beso, gracias por el sub Yo le apoyo en todo No sé cómo se llama, ¿cómo se llamará? Dios mío, tengo tantas preguntas Habrá que hacer una Una búsqueda Inversa de esta foto ¿Cómo que Po? ¿Se llama Po? ¿Cómo que se llama Po? ¿Esa persona se llama Po, de verdad? ¿Poto? No, eso es mentira, se llama Po No, el panda, no, digo el señor El señor Estoy hablando del señor Don Pepe ¿Ya? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Belérito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.